Yo soy muy mexicano Yo orgulloso estoy de saber El país más bonito del mundo Es aquel que me dio nacer Yo le llevo en el corazón Con su música y sus tradiciones Al mariachi me gusta escuchar Cuando empieza a cantar sus canciones Que le cantan siempre al amor Al dolor y a las decepciones Las mujeres de México son Más bonitas que todas las flores El tequila me gusta tomar Y cantar pa' alegrarme en la vida Con las canciones de Jorge Negrete Vicente Fernández y Antonio Aguilar Y acompañado de grandes amigos Hoy con el mariachi voy a celebrar Al mariachi me gusta escuchar Cuando empieza a cantar sus canciones Con mi gente llena de emoción Y alegría en sus corazones Es por eso que siempre amaré A mi México hermoso país Donde cantó Pedro Infante José Alfredo y Javier Solín Y al mariachi mexicano Que orgulloso estoy de ti Qu Herzale y Javier Solín